Hola amigos de Life Speak Spanish, bienvenidos al cuarto día de inmersión aquí en la Ciudad de México. La verdad es que los estudiantes están progresando de como llegaron. Practicar 24 horas funciona muchísimo más que estar en clases particulares, así que por eso es este curso. El día de hoy, además de nuestro desayuno que nos va a preparar nuestra Chef Mocha, vamos a ir al Museo de Antropología e Historia. Va a estar un guía que es especialista antropólogo y explicándonos todo acerca de las culturas que vamos a ver en el museo. Y vamos a estar escuchando la forma en la que él habla, porque no se trata solamente de que yo enseñe, sino que conozcan y aprendan las formas de hablar y los acentos de otras personas. Y por último, vamos a ir a probar una deliciosa birria, que es un caldo de borrego, oveja, como le dicen muchos. Deliciosa, es en un lugar muy particular aquí en la Ciudad de México, porque van a trabajar muchas personas de oficina, que nosotros conocemos como Godínez. Así que, pues vamos a seguir practicando español en Inmersión México. El día de hoy tenemos flautas, vamos a hacer de flor de jamaica y de puyo. También va a haber licuado de mamá y fresco. El día de hoy no se ve en el mundo. Si, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamey! ¡Mamey! ¡Furro! No me gusta No, es que es mejor así Igual la fruta hoy te va a gustar más con miel y granola ¡Mamey! 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 ¿Otro? ¡Mamey! ¡Mamey! ¿Con otras cosas? ¡No! Solo mamey ¿Quieres probar un licuado o no quieres? Está muy bueno ¿Poquito? ¡Poquito! ¿Se llama estrecho? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Espeso! ¡Así está bien! ¡Muchas gracias! ¡Con gusto! Estrecho es... ¡Es en un lugar por donde no puedes pasar bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Así es! ¡Exactamente! Estrecho y... ¡Espeso! ¡Expreso! ¡Espeso! 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 ¡Así es! ¡Espeso! ¡Espeso! ¡Liquado! ¿Sí? ¡Liquado! Creo que es... ¡Liquado! ¡Es líquido! ¡Liquado! ¡Liquido! ¡Liquado! 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 ¡No! También el licuado es líquido. Sí, el agua está líquido, el café está líquido, este está líquido, pero el nombre específico para esto es licuado. Líquido es... Posiblemente fruta como la carambola que es un poco amarga les vaya a gustar más con la miel. Entonces tenemos miel granola, hay guacamole y las flautas es una tortilla rellena, frita. El día de hoy tenemos flautas de pollo y de flor de jamaica. Espero que las disfruten muchas. Tenemos nuestra salsa macha que ya conocen y hice guacamole para acompañarlas. Buen provecho. Hago cenas y experiencias sensoriales. De hecho, ustedes les va a copiar una la próxima semana. Uff. ¡Muy bien! Sí, o si dices, tú les dijiste. Sí, pues, pero tengo que decir a ellos. Si tú dices, si tú dices a ellos les dije, está siendo muy específica, pero si, por ejemplo, y puedes hacer esa misma pregunta, por ejemplo, tú me dices a mí, si yo les dije, ¿a quién? Sí, pero si me dices, yo les dije, ah, ya sé que es a ellos. Hola, amigos de I Speak Spanish. Estamos el día de hoy en el Museo de Antropología e Historia. Así que vamos a ir a visitar cosas prehispánicas. Prehispánicas, sí. ¿Qué más vamos a visitar? Ah, no sé. Voy a seguir, voy a seguir tú siempre. Ok. De ahí nos metemos. Bueno. Bueno. Para mí es muy importante que ustedes comprendan el tiempo y espacio. Sí, vamos a ver este mapa de Mesoamérica. Mesoamérica quiere decir la América Media. Esto es importante porque es la última cultura con la cual tienen contacto los españoles. En este caso, Hernán Cortés. Entonces, ya tenemos los tres periodos. Preclásico, clásico y posclásico. Esto que vemos es un complejo de la muerte que dejaron los aztecas. Lo dejaron en Teotihuacán. Ahí lo dejaron frente a la pirámide del sol. Ahí fue encontrado. Los aztecas lo hicieron y lo dejaron allí. Y ahí fue encontrado. Aquí vemos todo el área maya representada por su ecosistema. Es muy rica. Aquí está el quetzal, que es la ave que vimos. Las plumas son para el penacho de Mojésio Majestad. La ave, el quetzal. Hola, jóvenes. ¿Cuándo hacen? Acaban de bajarse, amigos. Si no, en 20 minutos o más. ¿20 minutos? Sí, pues también 20 minutos. Mucho mismo. Gracias. 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 Bueno, amigos de Life of Spain, les quiero presentar a La Polar. Es un ambiente que conocemos como sumamente bonito. Y bonito, y bien me refiero a toda la gente que trabaja en la cocina. Aquí viene a desestresarse Un lugar cero turístico Así que van a conocer a luz De la cultura subterránea de este país ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!